Nos vamos a algunos de los apartados más técnicos que nos trae Swift 4 y son mejoras muy, pero que muy sustanciales. En iOS siempre se ha utilizado la clase MS Coding para serializar y deserializar información, que básicamente es el proceso de convertir objetos como Array, Diccionarios y demás, una información que se pueda guardar en disco, que se pueda persistir. Esto funcionó muy bien con el JECC, pero tenía un problema bastante grande y es que el código para poder guardar cosas en disco, para persistir, pues tenías que escribirlo tú mismo, tenías que escribir también el código para cargar esos datos tú mismo y encima pues tenías que hacerlo propiedad a propiedad, cada variable que querías guardar tenía que tener su propio fragmento de guardado y de carga de datos, lo cual significaba que era un dolor de cabeza bastante irritante y encima pues a prueba de errores porque tenías que guardarlo en el mismo orden que lo recuperabas, de modo que si girabas dos cosas de orden, pues al final no lo recuperabas como era de vida. Sin embargo, NS Coding ha pasado a mejor vida en Swift por una gran razón, ¿vale? Y es que NS Coding no ha funcionado como se esperaba, no funciona bastante bien con los tipos básicos de datos, ¿vale? Los strings, los enteros, los arrays, los diccionarios, las estructuras y demás, no soportan esa extensión de la clase NS Coding, por tanto encima tenías que crear una clase que encapsulara todo ese tipo de información y una vez encapsulada pues utilizar o extender la clase NS Coding para llevar a cabo esa persistencia del disco. Entonces, larga vida a NS Coding, ¿vale? Ya no vamos a tener nunca más NS Coding con nosotros, sino que va a pasar a ser sustituido por la nueva clase, o mejor dicho no es una clase, es un protocolo Codable, ¿vale? Codable. Entonces, Swift 4 nos trae este protocolo Codable que nos deja serializar y deserializar información propia, tipos de datos sin tener que escribir ningún código especial, no hace falta que pues escribamos ese método para persistir y ese método para recuperar, no hace falta, ¿vale? Y encima pues no hay que preocuparse de hacer un casting al tipo de datos como si ocurría en el otro caso. Entonces, la clase Codable se presenta como un estándar de los buenos, yo creo que se quedará con nosotros durante mucho tiempo y que nos facilitará el trabajo. Además, si dicho sea de pajoso, a la hora de guardar la información, cuando la queráis serializar, se puede serializar en el clásico formato de Property List, que es el formato por excelencia de almacenamiento de datos de Apple, o en el querido formato JSON, Json, tan querido por los desarrolladores web y todos los que pues utilizamos o un servidor o algún formato para compartir datos, por ejemplo, entre iOS y Android. Entonces, sí, sí, me habéis oído bien. Swift 4 nos deja serializar la información, guardarla en disco, en formato JSON, y lo mejor, sin escribir ni una sola línea de código especial, lo hará automáticamente, ¿vale? Os he preparado aquí, habéis visto que tengo un playground limpio en lugar de seguir con el anterior porque como os voy a hacer una clase bastante extensa sobre este tema, yo creo que es uno de los temas más fuertes que vamos a tener en este curso de iOS 11, sobre todo en estas primeras fases. Entonces, he querido haceros un playground de cero. Entonces, voy a crear aquí una estructura, extract, lo voy a llamar movie, ¿vale? Películas, vamos a hablar de películas. Y la clase esta, o la estructura película, voy a hacer que herede de la clase codable o que implemente el protocolo codable, que como os digo, es el nuevo que trae iOS 11. Una película para mí pues va a tener un nombre, var name de tipo string y var year de tipo entero. Así tenemos pues dos tipos de datos, vamos a guardar strings y vamos a guardar entero y lo vamos a hacer sin tener que crear nada adicional, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear dos o tres películas. Let, pues vamos a hacer por ejemplo Titanic, igual, movie, movie con nombre Titanic y si no recuerdo mal era de 1997. Vamos a tener un par más, Let, Gladiator, estoy preveniendo películas que han tenido el Oscar, ¿vale? Name por Gladiator, Gladiator y esta fue del 2000. Y a ver otra más, Let, Lord of the Rings, Señor de los Unillos, ¿no? Movie, pues Name, el Señor de los Unillos, creo que fue la tercera, El Retorno del Rey, Retorno del Rey, que en 2003, 2004, 2003, creo que es, consiguió el Oscar también a la mejor película de Hollywood, ¿vale? Perfecto, tenemos aquí un par de pelis y imaginemos, ¿no? Las hemos creado, perfecto y fijaros que como todo son películas, se conforman al protocolo de Codable, ¿vale? Por tanto, lo que podríamos hacer es guardar estas películas, esta información de películas en un JSON. Para ello, pues lo que va a necesitar es un codificador y un descodificador, pero es que, por defecto, tenemos aquí un encoder de la clase JSON encoder para codificar en formato JSON. Este codificador, pues lo que puede hacer es intentar guardar estas películas. Voy a empezar con una de ellas, voy a empezar con la primera con Titanic y luego ya voy a hacer cositas. Entonces, para codificar, yo lo suelo hacer del siguiente modo, a ver, el encoder, por defecto, puede codificar haciendo encoder y pasándole el parámetro a codificar. La putada es que, como veis, puede lanzar una excepción. Entonces, como puede lanzar una excepción, en lugar de hacerlo así directamente, yo lo suelo hacer del siguiente modo. Y aquí, pues lo que podemos hacer es guardar el encoder en algún lado, ¿vale? Entonces, lo suelo hacer así porque fijaros que si esto me devuelve true, si esta variable la puede llegar a crear, si sobrevive al try, como le digo yo, ¿no? Entonces es que se ha podido hacer la petición correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacemos de este modo, por lo menos si nos pega un error, lo podremos ver. Incluso podemos poner else, ha habido un error en la codificación, ¿vale? Si lo hacemos así, Swift automáticamente nos guardará todas las propiedades dentro de nuestro tipo de datos y nosotros pues no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿vale? Ahora, los que seáis como yo, que vengáis del mundo del famoso NS Coding, este que he dicho que desaparecía, ahora es cuando pues se os subirá la mosca a la cabeza y diréis, vale, sí, muy bien, Juan Gabriel. Hacemos un acto de fe y esto vamos a suponer que ha funcionado, ¿no? Pero, ¿nos lo puedes demostrar de algún modo? Pues claro que sí. Vamos a ver que podemos hacer todavía más o podemos añadir algo más para convertir el objeto de datos en un string que podamos imprimir, incluso decodificar. Acordaros que yo he codificado con el encoder, decodificar de vuelta pues la película que hemos guardado e incluso leerla en formato amigable. Ya sabéis que un JSON suele ser bastante fácil de leer si está bien formateado. Entonces, aquí dentro lo que voy a hacer primero es recuperar el JSON, if let JSON igual string y con el string voy a construir a partir de datos data encoder, a partir de estos datos codificados y utilizando el encoding, ¿vale? El codificador UTF-8, ¿vale? Normalmente hoy en día casi todo se utiliza el UTF-8 para codificar, ¿de acuerdo? Si quisierais pasarlo a string, los datos codificados con algún otro formato, pues fijaros simplemente hay que indicarle aquí el formato. Y esto que tenéis aquí me creáis o no, ya es un JSON, por tanto podríamos hacer print JSON y ver que realmente pues esos datos que he codificado pues me los ha guardado en formato JSON, name, titanic, year 1997, sin yo tener que hacer nada, ¿vale? El JSON encoder lo ha hecho por mí, yo le he dado aquí una clase y esa clase me la ha posado a JSON sin tener que añadir absolutamente nada, ¿vale? Perfecto, entonces ya hemos visto que este valor codificado es correcto, ha funcionado, incluso lo podemos poner en forma amigable de string parseando los datos del JSON codificado, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, pero vamos a ver que también lo puedo descodificar y no solo descodificar sino traducirlo a un objeto de nuevo de la clase movie, ¿vale? Voy a crear aquí un descodificador, let decoder igual a JSON decoder y voy a hacer que este descodificador me descodifique los datos que venían codificados, ¿vale? Los datos del JSON. Entonces lo que voy a hacer, de nuevo, una operación peligrosa, tengo que rodearla con el try, así que voy a hacer if let decoded descodificado igual a try decoder.decoder. Tengo que indicarle aquí, en primer lugar, el tipo de objeto, en mi caso es una estructura de tipo movie, así que voy a hacer movie.self y los datos desde los que descodificar, pues son los datos codificados, los encoded, ¿vale? Entonces pillo los encoded y simplemente aquí me vais a permitir que haga un print de decoded, donde veréis pues el resultado descodificado y por arte de magia transformado de nuevo a un objeto de la clase movie, gracias a esta sintaxis. Fijaros que, pues los que habéis usado la clase NSCoding, recordaréis que la descodificación requería un typecast, requería un casting de cada una de las variables al tipo de datos que le tocaba. En nuestro caso, el decodificador de JSON, simplemente como primer parámetro le indicamos la clase del objeto que estamos descodificando como primer parámetro y así Swift es capaz de inferirlo y guardarlo correctamente en la variable decoded en este caso. Fijaros que yo nunca le he dicho que decoded es un objeto de la clase movie, pero él lo ha sabido por sí solo. Entonces, esto es súper, súper útil, la verdad, los métodos han mejorado muchísimo y nos permite trabajar de una forma mucho más limpia, ¿vale? Tanto el JSON encoder como el equivalente, el property list encoder, recordad que os he dicho de dos formas de guardar, existe el JSON encoder, JSON encoder, pero también podríais usar el property list encoder que es la otra clase que en lugar de guardar en formato tipo JSON, guarda en formato plist, ¿vale? En formato property list que es el típico de iOS, ¿vale? Tienen un par de parámetros, estos codificadores, para que le podáis cambiar, por ejemplo, el formato que nos quede en formato compacto, esto es formato compacto de JSON, todo escrito juntito, o en formato bien imprimido, ¿no? En formato well printed. También podemos establecer que las fechas o que los, sí, por ejemplo, las fechas vengan en formato ISO o en formato Unix Epoch. Ya sabéis, el Epoch cuenta el número de segundos que han pasado desde 1970, ¿vale? ¿Queremos guardar también la información binaria en property list o podemos usar también XML? Se pueden configurar diferentes parámetros tanto del codificador como del descodificador. Por ejemplo, si queremos que nuestro JSON utilice el formato este well printed, el pretty printing, ¿no? Que nos ponga tabuladores, nos ponga intro, nos lo haga fácil de leer, nos guarde también las fechas, por ejemplo, en formato Epoch, pues lo que podríamos hacer es justo antes de iniciar la codificación o la descodificación, añadir o modificar parámetros del codificador como, por ejemplo, el output formatting, que no lo veo aquí, el output formatting, que básicamente es un enumerado, ¿vale? Compacto es como lo ha hecho por defecto, y pretty printed, fijaros, si lo hago en el formato pretty printed, ¿veis? Me lo pone así con tabulaciones, con intros, formateados, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y si quisiera añadir, por ejemplo, el tema de el milisegundos, ¿no? Date encoding strategy, el date encoding strategy, pues lo podéis hacer como lo hemos hecho ahora, sin más, y lo más, o por ejemplo, irnos al Epoch seconds since 1970. Ahí, perfecto, no hay ningún problema. Yo como no hay ninguno de los parámetros que sea una fecha como tal, sí que aquí es un año, fijaos que el año es un entero, ¿vale? No he cambiado muchísimo, entonces no hay casi diferencia, ¿vale? Pero fijaros que, pues vosotros le podéis configurar un par de parámetros tanto al codificador como al descodificador, lo podríamos hacer sin ningún problema. Entonces, hasta el momento, la clase Codable o el protocolo Codable nos hace un buen trabajo para automatizar la serialización y la deserialización de clases, de objetos, sin que nosotros tengamos que escribir el código de ese almacenamiento o esa recuperación de datos. Lo hace automáticamente el codificador o el descodificador, tanto del JSON como de las property lists. Entonces, en particular, también podemos utilizar la misma estrategia que utilizábamos para la clase de NSCoding, es decir, utilizar el init from o el encode to para nada más crear un objeto de tipo película, se inicialice correctamente desde un archivo o desde un JSON o desde un fichero en general, ¿vale? Entonces, por defecto, el inicializador que nosotros tenemos, solo por haber extendido de la clase Codable, ha hecho el trabajo sucio de recuperar o de crear la película a partir de datos codificados. En particular, si vosotros creáis vuestro propio método init, el init por defecto de la clase Codable será sustituido por el vuestro. Y eso significa que tenéis que hacerlo bien para que funcione a partir de ahora ese método init cuando decodificáis, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta porque si lo escribís mal, culpa vuestra, ¿vale? Es decir, el ejemplo típico, yo que sé, podéis tener aquí el campo name y justamente lo escribes mal, haces un pequeño typo y pones names, ¿vale? Algo muy típico de si va con S o no va con S. Entonces, solo con ese pequeño problema de escribirlo con name names, igual que pasaba en la clase NS Coding, pues básicamente os petaba el código, ¿vale? Gracias a la clase Codable, si lo escribimos correctamente o si utilizamos bien, por ejemplo, los enumerados, que es la forma con la que se trabaja mejor en este tipo de estrategias, pues rara vez os va a fallar, ¿vale? Entonces, vamos a completar este pequeño ejemplo con una codificación y una descodificación utilizando, pues, un enumerado para las claves, como os comentaba, y también, pues, un método init, un inicializador, un constructor nuestro creado desde cero, ¿vale? Entonces, hasta aquí la estructura movie era correcta, tenía un nombre y tenía una versión. Voy a crear aquí, como os decía, un enumerado, Private Enum Coding Keys, las claves de codificación. ¿Con qué claves se va a guardar esto en el JSON? Pues que simplemente heredan de la clase Coding Key en singular, ¿de acuerdo? Y van a ser dos, ¿vale? Van a ser Case Name y Case Year, ¿vale? Si vosotros quisierais que el JSON se guardara con otro nombre, por ejemplo, si quisierais que este lugar de name se llamara nombre en castellano y que en el JSON saliera nombre, lo podríais hacer aquí sin ningún problema. Entonces, ahora, vosotros podéis crear vuestro propio init, como decía, os cargaréis el que venía por defecto de la clase Codable o al extender de Codable, pero ventaja es que vosotros ahora podréis hacer el vuestro propio, simplemente indicando name de tipo string, year de tipo entero y hacer, pues, la construcción típica, ¿no? self.name igual al name que me llega por parámetro y self.year igual al year que nos llega por parámetro, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestro propio constructor base. Este es el constructor básico. Luego, también podríamos tener un init desde un decoder, ¿vale? Igual que hacíamos con la clase en Scoder, pues, en Scoding, perdón, pues, podríamos tener un init from decoder, decoder, ¿de acuerdo? Que, básicamente, lanza una excepción porque, ya sabéis, throws, throws, throws. Ya sabéis que al descodificar, pues, está el problema del try, entonces, simplemente voy a hacer que, pues, le permite lanzar una excepción y lo que voy a hacer aquí dentro simplemente va a ser let container igual a try decoder, este decoder que me llega por parámetro, punto, container keyed by, ¿vale? guardado con la clave, en este caso, coding case.self, ¿vale? Entonces, él buscaría dentro del descodificador información guardada con estas claves, con la clave name y year a la vez. Entonces, simplemente, con ese contenedor en marcha, yo ahora podría hacer que self.name fuera try container, punto, decoder, y decodificamos el string self.name, ¿vale? para la clave name, que es la que he guardado allí, y lo mismo, ¿no? self.year igual a try container, punto, decoder, y en este caso decodifico un objeto de la clase entero, acordaros que, pues, con nscoding no era posible hacer esto, ahora sí que lo es, es muy fácil, por key, punto, year, perfecto, ¿de acuerdo? perfecto, 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 entonces, fijaros que desaparece el error, el init inicializa las dos variables, ¿de acuerdo? y simplemente se podría descodificar, en este caso, hacer un decode directamente y construirlo de esta forma, ¿vale? esto, fijaros que vosotros le pasáis el descodificador y este es quien se encarga de rebuscar ahí dentro para saber quién es el nombre y quién es el año en el formato adecuado. Y finalmente, pues, podríamos tener la función encode, func encode, to, le pasaríamos un encoder, un codificador, ¿vale? encoder, sin ningún problema, que también, pues, lanzaría una excepción, throws, ¿de acuerdo? y haría el proceso contrario. Recuperaría ese container, var, container, igual a encoder, punto, container, keyed by, las claves, coding case, punto, cell, ¿de acuerdo? entonces, fijaros, creo ese contenedor a través de esas claves, que es el que luego recupero cuando hago el decodificador, y a ese contenedor, pues, le voy a enchufar, o le voy a codificar las dos variables, el nombre y el año, por tanto, intenta codificar al container, punto, encode, name, 4k, punto, name, y lo mismo, try, que el container, guarde, codifique, encode, el, que era gear, ¿no? gear, para la clave, punto gear, ¿vale? Si os lía con tantas veces escribir name, gear y tal, acordaos que las variables de clase, yo siempre les pongo el self delante, porque así me lío mucho menos, entonces, fijaros que habéis reproducido, pues, lo que hacía antiguamente el nscoding, ¿vale? y que ahora no es necesario con el codable, pero que simplemente, pues, a veces tener estos métodos, sobre todo si estás muy acostumbrados a la metodología antigua, la metodología de nscoding, pues, pueden seguir existiendo, de modo que, pues, tú puedes codificar o descodificar un objeto de la clase movie directamente pasándole el coder o el decoder necesario por parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, una gran idea esto, la verdad es que cuando lo empecé a leer en una de las presentaciones de Apple, pues, me pareció fantástico, porque, a ver, hoy en día casi todos los formatos más utilizados son el JSON y el XML, entonces, ostras, que tú mismo, tus propios objetos, los puedas persistir, los puedas guardar, uno, sin necesidad de usar Core Data, y dos, en un formato user-friendly como es el JSON, pues, oye, es de agradecer. Además, fijaros que el fragmento en sí para la lectura y escritura en disco, es que es nada, que son dos líneas, y además, si le quitáis los prints, es que se queda absolutamente en nada. Se ha convertido muy fácil el uso de este tipo de formatos para el almacenamiento de nuestros propios datos.